Hola que tal amigos mi nombre es Nelson Herrera y al día de hoy quiero hacer un corto video sobre como entrar a la oficina virtual, a la back office de la compañía World Global Network Este mes de diciembre muchas personas han aprovechado la oportunidad de poderse inscribir totalmente gratis debido a que la compañía corrió una promoción de que se podían inscribir totalmente gratis en diciembre 2015 ahora primero de enero del 2016 aún sigue la promoción te puedes inscribirte gratis y gracias a que la compañía permitió esto muchas personas pudieron ingresar a ser consultores, consultantes de esta empresa en la cual al registrarse únicamente de gratis pueden empezar a comercializar los productos de esta compañía y para aquellos que no saben quien es World Global Network, World Global Network es una compañía de tecnología de multinivel que está creciendo a nivel mundial en más de 150 países con más de medio millón de representantes a nivel mundial y estamos buscando más personas que quieran ser parte de esta empresa, de esta compañía bueno para no cansarlos sobre lo que es la compañía, este video no es para hablar simplemente de la compañía sino como entrar al back office de la compañía para ayudar a las personas principiantes que acaban de entrar en este mes y si vamos a store, en store tiene que dejarnos saber si todavía la promoción está corriendo o no que podemos inscribirnos únicamente de gratis solamente la inscripción cuesta 49 dólares y luego tienes que comprar un paquete para poder dar absolutamente todavía sigue de gratis, las personas que han escuchado de esta compañía o si quieren saber más información en la descripción de este video, en la parte de abajo van a encontrar un enlace para que puedan hacer las preguntas, manden un mensaje o puedan hacer las preguntas sino suscríbanse a este canal de YouTube donde van a tener información en cómo van a poder saber más sobre esta compañía, bueno sin más que decir, vamos a entrar a la oficina y vamos a entrar a la oficina virtual, seguido del nombre de usuario y la contraseña entramos al nombre de usuario y la contraseña, esperamos a que cargue esto nos va a llevar donde llevamos todo gestionado, las noticias de la compañía diferentes tipos de cosas que se pueden hacer acá, como las órdenes si quieres ordenar nuevos productos o también puedes tener el soporte, el rastreo del producto entonces en la parte derecha acá arriba aparece el nombre de la persona que se acaba de inscribir aquí puedes subir tu foto, esta foto la puedes tener en tu computadora o en tu teléfono porque puedes entrar desde tu teléfono o también desde tu computador entonces en la parte de aquí arriba esto es básicamente home, era donde estábamos antes store, es donde nosotros vamos a comprar los productos si le damos store, back office, es donde estamos en estos momentos lifestyle, esto es para las personas que ya están en un rango bastante más alto como los diamantes, aquí podemos ver como, a donde van a ser los eventos y un montón de información, el space system, el space system es un sistema que nosotros utilizamos para comunicarnos a nivel mundial por medio de la aplicación VOY por medio de la aplicación SpaceMe, la aplicación VOY es para podernos comunicar a más de 150 países totalmente gratis, hacer llamadas sin ninguna restricción algunos países aplican a restringiones, pero para eso tienes que bajar la aplicación a tu teléfono y puedes hacer una llamada, comunicarnos como nos comunicamos por whatsapp también el space meet es una sala de conferencia, también tengo otro video que está hablando de la sala de conferencia en este mismo canal, si no pregunta lo que es el space meet la sala de conferencia donde nos podemos reunir para poder presentar el negocio o tener capacitaciones de acuerdo a lo que está sucediendo en la empresa entonces ya vimos lo que es el space system, el back office es donde estamos en estos momentos el store es donde nosotros ordenamos los productos, en este caso ya ordenamos lo que es el start kick con el cual ya puedes promocionar los productos, aquí puedes dar inicio a ordenar un producto de lo que nosotros tenemos, los bondos y también únicamente el teléfono porque esto es uno de los productos que tenemos, hay más productos como el space lumina pero en este video no nos vamos a concentrar en los productos ni como ordenar un producto sino como mostrar lo que es el back office, así que ya pudimos ver lo que es la tienda virtual donde estaba el teléfono, los bondos que estábamos viendo business, esta pestaña que dice business en esta pestaña que dice business lo que vamos a encontrar es un poquito más de información de lo que está la compañía haciendo entonces aquí podemos ver diferentes cosas como las noticias, podemos ver también las comisiones podemos ver el member kit, que es lo que también podemos bajar un pdf donde podemos bajar la presentación completa de lo que es la empresa, aquí como username esta es Miriam, mi amiga Miriam que en estos momentos acaba de entrar a la compañía ya es parte de la compañía y ella ya puede promocionar los productos, hacer la venta directa por medio de WorldGlobal Network esto es a nivel mundial, su sponsor esta es mi persona que soy Nelson1, eso es como username esta parte de la compañía, esta parte de acá es la website personal de ella aquí ella puede mandar a las personas para que puedan comprar los productos que promociona esta compañía el rango el rango de Miriam así que el e-commerce, perdón, esta es la página website para que las personas puedan ver lo que es la compañía un poco de la compañía, esto es una link, un enlace personalizado con el nombre de usuario de ella y este es para que lo manden directamente hacia la store para que puedan comprar los productos si yo le doy ahí, eso nos va a llevar a otra página y en esa página pues nos va a mostrar los productos de la compañía y las personas que quieran ser parte de esta compañía pues se van a poder inscribir bajo el nombre de Miriam entonces, esto es lo que es en Business en la parte del medio, o antes de eso, antes que pase a la pestaña de órdenes quiero regresar a ver a donde esta la presentación para que si quieres este bajar el pdf para la presentación y hacer videos sobre la presentación o mostrarlo a alguna persona con algún proyector de imágenes a diferentes tipos de personas lo puedes hacer está tardando un poco pero vamos a ser un poquito paciente lo importante es que tengan la idea de cómo de cómo entrar a la backoffice y cómo para que sirven los diferentes tipos de pestañas aquí en esta parte de acá vemos las comisiones en esta pestaña las comisiones en este caso no hay comisiones es una cuenta totalmente nueva pero solamente para tener un poco de idea qué es lo que hay en el backoffice de World Global Network esperar que se está cargando ok entonces aquí hay diferentes tipos de cosas donde las personas vienen y entran a cubrir su información de perfil el kickstart es donde está la la presentación completa del pdf aquí lo pueden descargar entonces si le damos acá aquí lo van a encontrar en diferentes tipos de idiomas ya que esto es mundial también está el plan de pago también lo pueden descargar en estos momentos únicamente está en inglés porque la promoción o la presentación nueva acaba de iniciar esta es el price list la lista de precios de los productos de World Global Network estas son esto se le llama preguntas frecuentes ya y un reporte sumario de lo que es este lo compañía que es lo que se está haciendo así que en esta parte de acá esto es algo más personal no voy a dar click ahí aquí este se puede personalizar todo sobre lo que es el perfil en soporte soporte bien importante si tenemos algún problema o si tenemos alguna pregunta podemos contactarnos a soporte voy a estar haciendo un video de cómo utilizar soporte preguntas frecuentes pendientes así que eso es todo lo que lleva la back office y recuerden que solamente para hacer la orden o ordenar su primer paquete su primer producto tienen que venir a store y seguir los pasos como que se están haciendo cualquier tipo de compra en línea eso es todo el día de hoy por este video así que espero les haya servido el video y si tienen alguna pregunta pueden entrar en la link en la parte de abajo de este video suscribirse al canal para tener más información y hasta la próxima Nelson Herrera bye bye